Todavía las autoridades dominicanas no han confirmado ninguna muerte por cólera en República Dominicana. Sin embargo, en los barrios de la capital dominicana ya varias muertes se le atribuyen a este malestar. Sí, dicen que varias personas que han muerto con síntomas de cólera, pues son causa de esta enfermedad. Hay otra persona que dice murió en Villa Liberación y que fue por causa de este malestar. Este viernes falleció en el sector Villa Liberación, en el almirante Santo Domingo Este. Una persona que se presume sería por cólera, pero serán las pruebas de laboratorios que lo confirmarán. Esta difusión se produce en medio de la preocupación generada en ese sector por la propagación del cólera que según los comunitarios ha dejado al menos cinco fallecidos. Eso dicen allá la gente de Villa Liberación. Mientras que se han confirmado al menos seis casos y otros están pendientes de los resultados de las pruebas. Las autoridades de salud pública intervinieron en el sector para detener la enfermedad, instalando un hospital móvil en el centro de diagnóstico y atención primaria del sector Villa Liberación para tratar los casos sospechosos. Dentro de las acciones que ejecutan están la búsqueda de casos sospechosos para darle las atenciones inmediatas. Han pedido a los que presenten cuadros diarreicos a no perder el tiempo y a buscar de una vez asistencia. Desde que se registró el primer caso de cólera en el país, tras el incremento de los casos en Haití, las autoridades han montado cerco en la Sursa, Capotillo y otros sectores cerca de la ribera del río Isabela donde se confirmó la presencia de la bacteria que produce el cólera. En las acciones intervienen el Ministerio de Salud y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cash, entre otras instituciones del gobierno. Pero cada vez que se produce una muerte la gente dice que es de cólera, pero todavía las autoridades dicen que no se ha confirmado ninguna muerte por cólera en República Dominicana. Esperemos los estudios de laboratorio referente al caso de este hombre que falleció en el sector El Almirante. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.